Un tribunal de control autorizó la excarcelación del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que le sea realizado un procedimiento laparoscópico, la colocación de una malla, en una hernia en Guinala, así lo informó personal de la Fiscalía General del Estado. Duarte fue vinculado a proceso penal por los delitos de asociación delictuosa y peculado. Él fue valorado por el médico José Luis Ortiz Rodríguez, y determinó que era necesario someter al exmandatario a una operación. Un juez de control de la ciudad de Chihuahua autorizó el traslado a un hospital y ayer, ayer a las nueve de la mañana, fue ingresado al nosocomio y la intervención se realizó cuatro horas después. El personal de la Fiscalía señaló que se está valorando el tiempo de permanencia de Duarte en el hospital.